Las colinas de la oscuridad Mi carroza mueve sus duras de vital Un lugar distinto Tengo que saber Si en verdad existe o lo imaginé Nosotros los reyes De este pesado horror Estamos alertas por cualquier situación Aquí no hay estaciones De comunicación Está un poco difícil interceptar el sol No hay estaciones No hay estaciones No hay estaciones No hay estaciones Mi carroza mueve sus duras de vital Mi carroza mueve sus duras de vital Todo lo que tengo Aquí no hay estaciones Muchas gracias Muchas gracias gente Como maldita sea Nos vemos el 23 de octubre Viernes en Quijote, José Paz, Muñoz y 197 Están todos invitados Viernes 23 de octubre